El pasado jueves en el Museo Padre Sebastián Engler, el arqueólogo Dale Simpson dio una charla sobre el trabajo de doctorado que está realizando en Rapa Nui. Con la presencia de una variada gama de participantes, Dale Simpson Jr. presentó parte de la investigación que ha estado realizando desde ya hace varios meses, en donde además ha participado con organizaciones locales como el CAARA y en los talleres educativos Manuiri organizados por la Oficina de Patrimonio. La charla fue seguida con atención por los presentes, en donde se presentaron teorías sobre la asociatividad existente entre clanes producto del traslado de piedras como el basalto y la obsidiana. Estas se sitúan en diferentes lugares de la isla, coincidiendo con asentamientos Rapa Nui. Los asistentes manifestaron estar satisfechos por la información entregada por Simpson. Donde abarcó muchos temas, bastante interesantes, algunos bien polémicos por ahí, lo del colapso, él dijo bien firmemente que no cree en el colapso de la isla, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Tocó temas históricos, temas antropológicos, temas geológicos, trajo bastante información nueva, que es bastante poco conocida sobre el origen geológico de la isla. Una formación mucho más temprana de la que pensábamos. Eso de los 3 millones de años de la formación de la parte más antigua de la isla, bueno, él trajo información nueva. Supongo que eso tiene que contrastarse con lo que otros estudiosos digan. Ahí vamos a ver, tiene que haber un debate intelectual, pero me parece que fue súper interesante, muy informativo y, bueno, tiene todo mi apoyo con sus estudios, con lo que tenga que hacer de ahora en adelante. En la actividad estuvieron presentes miembros del CAARA, guías turísticos, que manifestaron estar de acuerdo con las teorías planteadas sobre el uso de las piedras del basalto y de la interacción que los ancestros Rapa Nui tuvieron entre ellos. Para la arqueóloga de la Universidad de Chile, Paulina Peralta, la iniciativa de estas charlas son fundamentales para generar conocimiento en la comunidad. En el fondo existe, en primer lugar, la iniciativa de contar a la gente lo que se está haciendo y la iniciativa de hacerlos partícipes a la gente de Rapa Nui, de los estudios arqueológicos que aquí se realizan, enseñarle y formarlo. O sea, es, yo creo que casi un compromiso que debe haber entre todos los arqueólogos o los antropólogos que vienen de afuera a hacer estudios a la isla. Por lo tanto, me parece un aporte y además, bueno, un tema que da para incentivar, ojalá, a la gente de acá y a los niños y a los jóvenes. Durante estos meses de investigación, Dale Simpson destacó el trabajo que ha realizado en base a las normas impuestas por instituciones como CONAF y CODEIPA, en donde la manipulación de los artefactos debe seguir ciertas normas, con esto la intención de conocer la interacción que existió en la isla. La idea que yo tengo es para mejorar la idea y conocimiento de interacción social de Rapa Nui en el tiempo prehistórico. Esa para mí es la cosa más importante de ver cómo había mucha más interacción en la isla. Y yo creo con el material basalto, por ejemplo, el material de toki, de mangai, de hohe, todo ese artefacto tiene que llegar de una fuente, de una cantera. Estoy interesado en ese proceso desde cantera hasta el efecto final. Cómo llegaron de sacar un pedazo, un núcleo de, por ejemplo, Rua Toki Toki, y cómo ese artefacto llegó de llegar en el archivo arqueológico en Tongariki. Obviamente, había transportación, había intercambio desde un punto a otro. Eso para mí es muy importante para ver ese intercambio de materiales. Y eso va a dar más información de interacción prehistórica, eso va a dar más información de territoriales en la isla, y también el supuesto colapso de la isla. Tal vez había mucho más intercambio de competencia. Y ojalá mi proyecto pueda dar luz a ese fenómeno. La investigación aún no termina. El siguiente paso es volver a Australia para continuar el análisis de los datos obtenidos con la finalidad de reforzar las teorías de asociatividad que ha propuesto Dale Simpson, basándose en los elementos encontrados en las piedras como el basalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!